Muy buenas tardes. Entre los países que tuvieron la fortuna, podríamos decir, de vivir gobiernos que llamamos progresistas o de izquierda o postneoliberales en América Latina a principio de este nuevo siglo. A nosotros, en Colombia, nos interesa especialmente la experiencia de Bolivia, porque es una experiencia distinta. Algunos dirían original. Yo diría la palabra no es adecuada porque no es tanto la originalidad, sino que es una experiencia que se ajusta mucho más a las características y las especificidades de nuestro continente. Es decir, la presencia de lo indígena en un proceso de transformación. De tal suerte que lo que se vivió con Evo Morales en Bolivia fue una prueba especial, inusitada si se quiere, pero que nos deja a nosotros grandes lecciones. Para conversar sobre esto, tenemos aquí a un invitado que podríamos llamar de primera línea. Es el compañero y amigo Hugo Moldis. Él es abogado, entiendo que también comunicador social, ha trabajado también, ha hecho su magíster en relaciones internacionales, es escritor, es investigador, como si fuera poco, también fue ministro en el gobierno de Bolivia de la época de la transformación o de la experiencia que estamos hablando. Entonces vamos a conversar un poco con él sobre esa experiencia, porque buena falta que nos hace en Colombia reflexionar un poco sobre lo que nos enseñan desde otras latitudes. Entonces, Hugo, muchas gracias en primer lugar por haber venido, por acompañarnos y ayudarnos. El agradecido soy yo, Héctor, y reflexionar, ver la experiencia boliviana desde la segunda parte del siglo XXI, es una década, es altamente aleccionador. Vamos a empezar por una inquietud que también tiene alguna resonancia en Colombia. Evo Morales y el MAS triunfan en el 2005, después de años, desde finales del siglo XX, de luchas populares muy importantes, de un auge de movimientos sociales. Entre ellos se configuran nuevas agrupaciones políticas, nuevas organizaciones sociales, y se podría decir que el triunfo electoral tiene mucho que ver con ese antecedente. Mi pregunta es, ¿todo el esfuerzo se podría decir que confluyó en un mandato de hacer una constituyente con una reforma constitucional o era uno entre otros de los grandes objetivos de los movimientos sociales y políticos? Hay dos maneras de pensar la democracia. La una es como representativa. El pueblo vota y elige, si es que elige. En Bolivia el pueblo votaba pero no elegía. Al presidente lo elegían en el Congreso. El otro es pensar la democracia como autorepresentación, como capacidad de organización, movilización, politización de los de abajo, provocando efecto estatal. Y esto es lo último que da nacimiento a un proceso constituyente. Hay que diferenciar lo que es asamblea constituyente de lo que es proceso constituyente. La asamblea constituyente es una parte del proceso, pero no lo es todo. El proceso constituyente en Bolivia nace el año 2000 cuando hay un punto de inflexión en la llamada guerra del agua que no resuelve, fíjate, paradójicamente no resuelve el tema del agua en el país, particularmente en Cochabamba, pero sí demuestra que era posible derrotar al neoliberalismo al que se lo había resistido desde la segunda, la primera mitad de la década de los 80, pero a pesar de eso siempre triunfaba. Resistencia, derrota popular. Resistencia popular, derrota popular. Y el año 2000 hay un punto de inflexión. Se demuestra que sí se puede. La política se empieza a producir no en los centros institucionales, sino por fuera de los centros institucionales. Se produce en el sindicato, en la asamblea, en la comunidad, en el barrio, en el centro cultural. Ahí se va politizando la sociedad y logran victorias importantes, la guerra del agua, septiembre y octubre, hasta que viene octubre del año 2003, cuando nace la agenda de octubre en la ciudad del Alto. Todavía el movimiento social no se había elevado a la categoría de gobierno. Era todavía pueblo organizado, abajo, desde abajo. Y ahí nace la nacionalización de los hidrocarburos, la asamblea constituyente, la recuperación de las empresas del Estado y la derogación del decreto 21.060 con el que daba nacimiento al neoliberalismo. Pues bien, Evo Morales obtiene una victoria histórica, importantísima, por eso mismo histórica, porque nadie había sobrepasado el umbral del 50% más uno. Él sacó 54.3% de votación, lo que no había ocurrido por décadas. Eso le da la legitimidad suficiente y la fuerza suficiente como para llevar, plasmar esa agenda de octubre en su primer gobierno. Y en ese primer gobierno, por lo tanto, inmediatamente convoca a la asamblea constituyente, que de durar un año dura un año y medio. Pero en esa asamblea constituyente había un sujeto constituyente, que era el pueblo organizado, el sujeto histórico, el pueblo movilizado, que tenía capacidad de incidir sobre el Estado, sobre el gobierno recientemente constituido y, por lo tanto, de defender los resultados de ese proceso, que nace, que da nacimiento a una nueva constitución. Que tiene sus matices, ¿no? Que tiene sus matices porque había una suerte de equilibrio catastrófico, como decía Gramsci, porque ni el pueblo terminaba de tener una victoria estratégica sobre el adversario, ni las clases dominantes terminaban de azotar la iniciativa del pueblo. Y ese empate hace que la constitución sea el resultado de la aprobación en asamblea, pero al mismo tiempo de una negociación en el Congreso Nacional. Los efectos de eso se verían años después, digo, para plantear luces y sombras. ¿Qué es lo positivo? Que la Asamblea Nacional Constituyente nace como voluntad de un proceso constituyente abierto por el pueblo en el año 2000, traducido de la manera más fidedigna por un líder como de las dimensiones de Evo Morales, pero que al mismo tiempo plantea grandes limitaciones que las veríamos después. Bueno, yo hacía la pregunta porque hay un aspecto muy importante. El movimiento popular tiene múltiples demandas, así como es de múltiple el propio movimiento. Y allá en Bolivia había una tradición nacionalista que implicaba la recuperación del control sobre los recursos naturales, por ejemplo, echar atrás toda la política neoliberal, recuperar para el manejo del Estado, por ejemplo, los servicios públicos y otra serie de aspectos de la política económica. Pero la inquietud es, ¿la exigencia de una reforma, un cambio constitucional era una demanda presente, ya explícita en el movimiento popular o fue hallada en el camino? No, se va construyendo en el camino. Yo no diría nacionalista. El desarrollo de la conciencia nacional, que es distinto a decir nacionalismo, está profundamente vinculado en Bolivia a la lucha de los sindicatos, de los movimientos sociales, el control del Estado sobre los recursos naturales. Es lo que ha dividido siempre a las clases dominantes de las clases subalternas. Entonces, este es su desarrollo en el nivel de conciencia, de una conciencia, si tú quieres, primaria, reivindicativa, fue progresivamente mutando hacia una conciencia política, de saber que la única manera de defender esos recursos naturales era tomando el gobierno, era transformando el Estado y la vía para hacerlo era la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso de la vía nace después de una primera experiencia electoral exitosa, el año 1997, donde la izquierda se ubica en un cuarto lugar. Impensable años antes, durante 20 años de neoliberalismo, la izquierda no pasaba del 0,2% al 0,3%, máximo al 3%. Entonces, el desarrollo de esa conciencia, que podríamos decir primaria, hasta una conciencia más bien transformadora, va construyéndose la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hablemos un poco de ese sujeto político popular, porque todos sabemos que la tradición en Bolivia fue muy importante, el movimiento sindical, la COP, claro, con el declive de la minería también hay un declive ahí, pero hay la emergencia del movimiento indígena en todos los aspectos, como tal movimiento indígena y como reflejo también en capas de intelectuales, de indigenismo, etc. Ese es un aspecto que me parece muy importante. Pero también hay otras formas organizativas de pueblos más bien urbanos, movimientos más bien cívicos, es decir, cómo se va construyendo ese sujeto político y entonces ahí explicarnos eso que nos señalabas al principio de si ser el Estado o de asumir una fuerza propia, es decir, cómo juega eso en esta historia de Bolivia. A ver, dadas las características de la formación social boliviana, no se puede decir que en Bolivia solo hay clase social, sino que en Bolivia hay una realidad étnico-cultural que en algún momento la gente la ha llamado la raza, ¿verdad? En México se habla mucho de la raza. En Bolivia hablamos más de lo nacional-cultural, de lo étnico-cultural. Me explico, un trabajador de la mina es clase, por el papel que está jugando en la producción y por el desarrollo de una determinada forma de conciencia social que determina esa subrealidad material. Pero al mismo tiempo que es clase, no deja de ser indígena o campesino u originario. De hecho, la mayor parte de los trabajadores mineros provenían de, precisamente, comunidades campesinas quechuas, más que aymaras. Por lo tanto, uno tiene una doble contradicción frente al sistema imperante. Tiene la contradicción de la clase, pero tiene a la vez la contradicción de lo étnico-cultural o de lo nacional-cultural. Porque la formación social boliviana ha racializado todo. Las diferencias sociales no solo tenían que ver con cuánta plata tenías o cuál era tu papel en el proceso productivo, sino cuál es la naturaleza de tu apellido y cuál es el color de tu piel. Por lo tanto, esa doble contradicción, lejos de volverte débil, te vuelve doblemente fuerte. Porque si tienes la conciencia de clase y a la vez tienes la conciencia de la identidad a la que perteneces, una conciencia identitaria, tienes una doble arma. Un arma doble que las clases dominantes de la Fundación de la República y mucho después, cuando se empiezan a constituir las clases sociales, trata más bien de dispersarlas, de atomizarlas, evitar que éstas se encuentren. La virtud de la existencia al neoliberalismo es que ese sujeto, que tiene una doble identidad, es clase y nación al mismo tiempo, empieza a encontrarse y a asumir la tarea histórica, primero la comprensión histórica de que su realidad no iba a cambiar si no transformaba el país, si no transformaba el Estado y por lo tanto va pasando de ser una mayoría social a una mayoría política y luego una mayoría electoral. Por lo tanto, lo electoral es más bien el desenlace de un proceso muy largo de acumulación, y contradictorio, por supuesto, y eso no creo que sea una excepcionalidad de la historia boliviana, como para leer, por ejemplo, que en países como los nuestros hay divisiones, rupturas, los encuentros, y se va constituyendo cada vez un sujeto unificado, un sujeto que a pesar de tener lecturas, unas desde el indianismo, otras desde el catalismo, otras desde el socialismo no marxista, otras desde el socialismo marxista, van encontrando un punto de convergencia, y ese punto de convergencia es lo que no se quería, y lo que no se quería era neoliberalismo. Viendo en el neoliberalismo, en realidad también como el punto de, como uno de los puntos, de los varios que han existido en nuestra historia, en los que las clases subalternas han sido dominadas. ¿Y por qué te diferencio del nacionalismo? El nacionalismo en Bolivia, por un lado militar y por otro lado civil, siempre ha sido más bien un instrumento de las clases dominantes, vaya paradoja, para aplicar en territorio boliviano los mandatos extranjeros. Claro. Por eso Banzo se decía nacionalista. Claro. Barrientos. Está la... Nacionalista. La experiencia... Del 52. De todas maneras, muy importante el 52, que así se denominó, nacionalista. Pero bueno, la Asamblea Constituyente finalmente no se pudo hacer exactamente como se planteaba, hubo que hacer algunas transacciones para poder hacer la convocatoria, la elección, etc. Pero logró unas transformaciones que aparecen en el texto constitucional. Una de las cosas más importantes es el enunciado de un Estado plurinacional. Eso es aparentemente una contradicción en los términos si nosotros pensamos que la tradición burguesa liberal es el Estado-Nación. Pero en Bolivia se nos aparece esto. ¿Qué importancia tuvo, qué peso tuvo en la conformación de la sociedad boliviana ese nuevo enunciado y qué más cosas trajo la nueva constitución que se pueden resaltar? La sociedad boliviana siempre ha sido plurinacional. Por eso en esa baleta este gran intelectual boliviano hablaba de la sociedad abigarrada, ¿verdad? Y esta sociedad abigarrada por lo tanto tenía clases, fracciones de clase, tenía identidades, identidades unas más grandes que las otras. Por ejemplo, por hablar de la identidad de los indígenas de las tierras altas y otros de las tierras bajas. Pero en definitiva era una sociedad plurinacional. Lo que hace es elevarse a la categoría de Estado por tomarlo a Marx, digamos, se elevan a su condición de Estado de clases y bloque indígena-campesino subalterno se erige como bloque dominante. Adquiere su condición de bloque dominante. Ahora, por lo tanto el Estado plurinacional es la expresión acabada, es la expresión más fidedigna de esa sociedad plurinacional. Ahora, la pregunta es, ¿ese Estado plurinacional es una nueva forma de Estado o es un nuevo tipo de Estado? El ser una nueva forma de Estado ya es un avance ante la historia. Pero todavía no se transforma en un nuevo tipo de Estado. Porque el nuevo tipo de Estado tiene que ver no sólo con un cambio en la superestructura, sino también tiene que haber un cambio en la estructura económica. Hay una interrelación entre la estructura económica y la superestructura. Son analizadas metodológicamente de manera diferenciada por Marx o por otro lado al que le llamaban el teórico de la superestructura o Gramsci, que es una equivocación. En realidad son encaran metodológicamente de manera distinta para analizar una totalidad orgánica que se llama capitalismo. ¿Se ha formado un cambio en la forma de organización capitalista de la producción en Bolivia? No. O sea, las formas de producción capitalista todavía están vigentes. pero sí se ha logrado y no es un dato menor que ese Estado caricatura republicana, caricatura de Estado aparente que no expresaba los intereses generales de todos, ese Estado ha sido sustituido por otra forma de Estado que visto hacia atrás es un gran avance histórico. Alguna vez García Linera señaló las tres posibilidades clásicas de transformación y decía puede suceder que el bloque histórico original de las élites sea reemplazado por uno nuevo. Puede suceder una segunda opción que ese bloque no se deje desplazar y derrote la nueva conformación de bloque alternativo. O puede suceder que haya una redistribución del poder. Él de la opinión de que lo que se estaba haciendo en Bolivia era una redistribución del poder. A esta altura dirías ¿eso se comprobó o era una mirada un tanto ingenua de García Linera? A ver en Bolivia se ha producido una revolución política parcial de la sustitución de unas élites por llamarlo ahí tomando ahí la teoría de las élites por otras ¿sí? Pero no se ha modificado por ejemplo desde el solo desde la superestructura el aparato de Estado. Estamos hablando fuerzas armadas policía juridicatura burocracia eso no se ha transformado estructuralmente no se ha transformado es más la construcción de la nueva estatalidad y al mismo tiempo el desmontar la vieja institucionalidad ha hecho que muchas cosas malas ahí rompe toda la lógica de Marx toda la dialéctica de Marx donde se desocupere lo nuevo para construir lo mejor de esto para construir lo nuevo aquí lo que pasa es que lo malo termina contaminando a lo nuevo ¿sí? que son las distorsiones que veríamos después en el desarrollo del Estado plurinacional por lo tanto tomando estas tres hipótesis escenarios posibles que planteaba Álvaro podríamos decir que esta revolución política de ninguna manera es revolución social pero no por eso menos importante ha reconfigurado el poder político en Bolivia lo ha redistribuido pero con mayor predominancia de los que eran antes del sector de las llamadas clases subalternas había una mayor presencia pero el poder de las clases dominantes en el capitalismo nace de la estructura social y económica el nuevo poder que pueden adquirir las clases llamamos subalternas está íntimamente elijado a su acceso a los resortes del Estado porque socioeconómicamente no se ha invertido la relación de poder eso se sostiene eso se pudo sostener o finalmente no no se pudo mantener esa situación equilibrada la participación de las clases subalternas y además de eso los beneficios que obtienen es por estar afectando uno de los mecanismos de reproducción del capitalismo que es la redistribución pero no ha cambiado la forma de producción de la riqueza no cambia la forma de reproducción de la riqueza estás frente a un Estado más redistributivo de la riqueza social pero al mismo tiempo no afecta estructuralmente los intereses de las clases dominantes de los ricos de la oligarquía de la burguesía como le quiéramos llamar y no la afecta de tal manera que estos que finalmente estos sectores terminan siendo los que van minando progresivamente el sistema político boliviano la estabilidad política boliviana que termina con el golpe del 2019 contra Evo Morales por lo tanto eso que nos demuestra que una revolución puede ser política al principio y no tiene nada de malo pero si esa revolución política no va avanzando a ser una revolución social termina en el fondo dando paso al termidor y el termidor termina liquidándote toda la revolución esa es una historia es propia de la revolución democrática burguesa francesa el termidor ¿no? y claro uno va construyendo sus propios termidores entonces claro pero eso ya en concreto en la historia de Bolivia también es cierto recordando otra vez a García Linera él decía efectivamente el adversario no ha desaparecido sigue estando si bien en segundo plano pero está ahí entonces empieza uno a pensar en lo que se llamó la media luna y entonces habla Santa Cruz y toda esa burguesía que por cierto había sido menoscabada un poco en los años anteriores en realidad había otras fracciones de la burguesía que se como la financiera que mantenían intacto su poder pero curiosamente es esta de la media luna la más de derecha la más agresiva inclusive se le queda corto los partidos de derecha y empieza a actuar casi que como una punta de lanza pero cívica como como se le dio desde el gobierno la existencia de esa oposición a ver la derecha se fragmenta políticamente y ahí está su debilidad pero no se fragmenta socialmente y la teoría de Álvaro que sería bueno que recuperarla pero no para hacerla sino para criticarla es que él plantea que hegemonía es derrotar a los otros y luego incorporarlos derrota e incorporación derrota e incorporación y eso es lo que sucedió y que en parte explica también el proceso de desaceleración de la revolución boliviana porque cuando se le abre las puertas a este sector económicamente poderoso termina influyendo en la aprobación de políticas públicas ejemplo en Bolivia la banca la minería mediana en su momento y la agroindustria son los sectores las tres fracciones hegemónicas de la burguesía en el poder muy bien esa burguesía en el poder entre comillas es desplazada por la revolución boliviana por la revolución política boliviana pero después del año 2016 si no antes se empieza a incorporar a estos sectores con medidas como la ampliación de la frontera agrícola con medidas con mayor subvención para en diésel por ejemplo que hoy está desangrando la economía boliviana no se les obliga a pasar un solo centavo de dólar a través del banco central que hoy es ya un problema porque hay países incluso de política neoliberal donde las burguesías o sacan o meten sus dólares a través de los bancos centrales en Bolivia no se los obliga por lo tanto no quiero aparecer como si como si estuviera diciendo que la revolución boliviana no sirvió de nada todo lo contrario creo que un avance un gobierno que no los habíamos tenido nunca en nuestra historia que quizá no son lo que habíamos soñado no son lo que habíamos pensado pero quizá un proceso que es lo que más se había acercado a nuestros sueños y creo que no hay que abandonar el sentido crítico de la historia para nosotros y para otros pueblos ¿cuál es la lección más importante que yo diría? y es que no se hacen concesiones sobre todo cuando el poder la iniciativa política y el poder está en manos del pueblo tú no puedes hacer concesiones ni con la burguesía ni con el imperialismo y más allá de la retórica que hubo en Bolivia se hicieron concesiones y esas concesiones las estamos viendo hoy día ¿sí? entonces sus luces y sus sombras ¿no? el estado plurinacional es un avance frente a la caricatura republicana del pasado? sí ¿el gobierno de Evo Morales es un avance frente a los gobiernos del pasado? sí pero como todo ¿no? no hay que olvidarse esto de que las cosas tienen su propia contradicción todo tiene su contradicción y esas contradicciones que en su momento Álvaro García Linera las llamó tensiones creativas emulando al pensamiento de Mao Zedong en el sentido que ¿no? las contradicciones en el seno del pueblo esas contradicciones o tensiones creativas entre comillas con el transcurso de los años fueron volcándose a favor de lo viejo y en ese entre tanto en los movimientos sociales uno tiene la impresión de que hubo una pérdida de dinámica es decir el pueblo está expresándose cada vez más en las nuevas instancias en los nuevos espacios creados por toda esta transformación pero paradójicamente al mismo tiempo uno ve como un descenso de la dinámica y por el contrario ve oposiciones que crecen todo aquella debate sobre el Tivnis todas estas cosas ve que hay críticas fuertes ¿qué está sucediendo en ese momento? Yo ahí quizá lo explicaría tomando a Gramsci cuando dice que la clase dominante o el bloque dominante no debe dejar de ser nunca bloque dirigente antes de que ganara el gobierno por decir Evo que en realidad fue el movimiento social organizado el pueblo organizado en fin era bloque dirigente porque determinaba el ritmo el lugar y el momento de la confrontación la iniciativa política estaba en manos de los de abajo los de arriba estaban acorralados viendo como se defendía y defendían su caricatura republicana y estatal pero cuando los de abajo suben a su condición de gobierno a su condición de bloque dominante y muchos son alcaldes concejales diputados etcétera etcétera pierden una cualidad pierden esa recomendación de Gramsci que puede ser dominante pero nunca debes dejar de ser dirigente la dominación del estado es contra las otras clases en cambio lo dirigente es hacia abajo hacia tu igual hacia no perder la unificación de lo social la unificación de lo político que es lo que te ha permitido precisamente llegar arriba por lo tanto la responsabilidad la tiene el gobierno sí pero también la tiene el movimiento social que cree Engels con la comuna de París cree haber tomado el cielo por asalto y el cielo no se toma por asalto pensaron que las tareas si habían sido cumplidas que ahora había llegado el momento del disfrute y todos sabemos que mientras haya capitalismo hay el imperialismo y lo ha dicho varias veces no se dejará de luchar pero fue una cosa los movimientos sociales se llamaron a la pasividad de sus intereses generales retrocedieron a sus intereses particulares por lo tanto ese sujeto se fragmenta se divide se deconstruye porque hay una realidad nosotros pensábamos y esta es una interpretación equivocada del marxismo de que por el hecho de haber nacido en un hogar de un obrero tú eras ya un revolucionario o por el hecho de que tú trabajabas en una fábrica eras un revolucionario la historia demostró que no es así ¿verdad? que a eso hay que darle conciencia educación formación en fin entonces en la medida en que nos convertimos en un estado distribuidor de la riqueza no cambiamos la forma de producción de la riqueza pero al mismo tiempo no cambiamos la forma de pensar de la gente es paradójico que donde más ha invertido el estado es donde más ha perdido elecciones le ha pasado a Chávez en el pétare ¿verdad? donde más Chávez dio cosas más perdía elecciones ¿qué nos está demostrando eso? que el estado no puede ser solo distribuidor y que el bloque en el poder no debe entenderse solo como un bloque dominante que maneja el estado sino que tiene que entenderse como un bloque dirigente que es capaz de conducir seducir seguir ilusionando a la gente abajo conocemos el desenlace pero ahí para terminar desafortunadamente me queda una inquietud ¿qué se hubiera podido hacer? porque yo al final entonces empiezo a plantear la reelección y empiezo a hacer unas medidas a mi manera de ver a tomar unas actitudes de manera de ver desesperadas ya entonces invocando el derecho internacional el derecho a elegir y ser elegido para garantizar la reelección y bueno Álvaro se quejaba de que de que si uno acepta las reglas de la democracia una de las reglas es que hay un tiempo del mandato y que se acaba y había que reconocerlo ¿qué? ¿qué faltó ahí? o alguien podría no hubo un loco que dijera no aquí hay que pensar en una estrategia de dualidad de poder pensar otra forma de estado no hubo un loco que dijera eso o desde la propia lógica del gobierno ¿qué se planteó? porque debió haber discusiones en ese momento me imagino sí Álvaro tiene parcialmente la razón en términos de que si tú has elegido estas reglas de juego pues tienes que respetarlas ¿no? pero se olvida de una cosa que la revolución solo es posible subirtiendo permanentemente tu propia legalidad si esa legalidad burguesa te dice solo una sola reelección no deja de ser revolucionario el ir contra esa regla establecida donde a mi juicio está sin embargo el corazón la clave de lo que explica el retroceso en la revolución boliviana el hecho de que si si Evo planteaba reelección indefinida sin haber dejado de ser Evo pueblo ¿sí? si Evo planteaba reelección indefinida sabiendo que tenía el apoyo de ese sujeto histórico es decir más bien que ese sujeto histórico al que pertenecía Evo no se había distanciado de él la verdad yo no no hubiera visto nunca nada malo esa es mi diferencia contra quienes piensan que no haber escuchado la derrota del referéndum del 21 de febrero es la causa fundamental por la que pierde Evo por la que empieza un proceso de retroceso admitiendo que había esa regla del juego para mi lo más importante es que el 21 de febrero muestra que ya hay un grado de separación peligroso entre ese líder histórico y ese sujeto social diferencia que se va acrecentando en los próximos años por lo tanto razonar con criterios demócratas liberales desde una perspectiva revolucionaria no es precisamente un buen consejo no es precisamente un buen consejo ni mucho menos una buena práctica porque es en la práctica donde se dirimen los problemas por eso yo digo que Álvaro tiene parcialmente la razón y creo que el error de Evo no es haber ido a la reelección yo creo que el error de Evo es haber ido a la reelección sabiendo que ya no tenía mayoritariamente un pueblo o sea el problema venía de antes en realidad no es en esa coyuntura exactamente yo lo ubico el año 2010 he escrito sobre eso tengo argumentos sobre eso en fin yo creo que el proceso de desaceleración de la revolución boliviana viene del 2010 y bueno para terminar no no sería justo decir que eso comprueba que las transformaciones no eran irreversibles y que todo volvió al pasado algo debió quedar que como estás viendo ahora la dinámica social y política allá en Bolivia los movimientos sociales que están ofreciendo que podemos pensar hacia el futuro a ver hay una luz hay una luz positiva no y la luz positiva es que se dio lugar a un proceso el más profundo de nuestra historia la luz positiva es que Evo representó el mejor presidente de la historia de Bolivia así debería haber quedado en la historia en realidad la luz negativa si tú quieres es como la democracia burguesa y sus ambiciones electorales te rompen cualquier partido te rompen cualquier organización social y terminan más bien poniéndote la alfombra para las de constitución del poder imperial y oligárquico entonces yo creo que los próximos meses van a ser vamos a ver cómo se resuelve esa contradicción y no creo que la contradicción sea arcismo versus evismo es una contradicción precisamente aparente Marx decía que si la realidad es lo que nuestros ojos ven entonces no hay necesidad de ciencia necesitamos ver más fondo y el fondo es cómo somos capaces de poner la contradicción en su exacta dimensión entre la reconstitución oligárquica imperial y señorial en el país y la o la reconstitución del sujeto histórico del liderazgo histórico que lo incluye a EO no lo excluye no cómo se constituimos ese sujeto revolucionario capaz de pensar un país diferente una sociedad diferente más allá de quién conduce los destinos del país bueno muchas gracias lástima que el tiempo no nos dé para más pero muchas gracias bueno muchas gracias gracias a ver